El mejor símbolo del mundo Y lo dibujas del otro lado también Ya, listo Ahí Este símbolo Bueno, pinta ahora, ahí sí Se me cae el lápiz Es difícil pintar con los lentes What the fuck Este símbolo es Peligro Pe-ligro Cambio S El símbolo es nice Nice ¿Entendieron? Termina la clase de hoy